Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes en un rescate empresarial y hoy vamos a hablar de nuestros amigos, de nuestra familia, lo que son nuestros compañeros de trabajo, digamos empleados, pero que en este tiempo ese concepto ha variado mucho y son nuestros compañeros, son nuestros soportes, son la gente que sacamos adelante la empresa. Para que eso suceda tenemos que tener muy claro cómo conseguir estos amigos, cómo conseguir esta gente que en vez de estar al frente, esté de nuestro lado y nos ayude realmente a empujar y a manejar este barco. Vamos a contarles algunos tips de cómo contratar personal, de cómo hacerlo de una manera óptima y tener las mejores personas trabajando del lado nuestro. ¿Cómo contratas tú tu personal? ¿Qué nos sugieres desde tu punto de vista y de tu experiencia? Y de que, bueno, es que les contamos, nosotros a veces asesoramos en contratación de personal y hemos hecho entrevistas y contratamos personas y miramos el perfil más óptimo y de eso es que les vamos a hablar. Sí, Dorita, buenas tardes a todos, qué bueno estar otra vez con ustedes. Hoy voy a hacer una cuña, aprovechando esa introducción tan buena. Hoy estoy en una empresa llamada Sigo, ustedes conocen Sigo o han escuchado de Sigo. Cuando entras a su oficina encuentras un letrero gigante que me pareció espectacular que dice aquí nos apasionamos o somos, sí, dice aquí nos apasionamos por el bienestar de nuestros superhéroes. Y está un muñequito con una camiseta que dice acá Sigo, de un color muy particular. Y entonces tú dices, superhéroes, interesante. Y el asesor comercial que sale, sale idénticamente vestido al muñequito. ¿Sabes que eso lo hace otra compañía también? Bueno, pero ya no digo el nombre porque es el vientre. De los azules a los verdes. Eso es muy importante. Cuando tú tienes claro que lo que estás integrando a tu familia o a tu equipo de trabajo es valioso, es importante, tú tienes también unos parámetros claros para poder entrevistar. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa si aquí o en mi área, que contabilidad es un caos en cierto momento? Llegar a una persona y te dijera, mira, Dora, lo que pasa es que yo soy un excelente diseñador, soy muy bueno diseñando, pero donde me toque quedarme más de las cinco de la tarde, ese día te renuncio. ¿Tú lo contratas? Bueno, empecemos porque... No, 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 es por favor. No. ¿Y por qué no? Porque si tú trabajas con un esquema, sobre todo en el área nuestra, en el área creativa, nosotros no debemos trabajar con un esquema de horario. Hay fábricas para trabajar con esquemas de horario y pues no tenemos... Los que tengamos fábricas y contratamos personal, sí, hay que hacerlo así porque entran a X hora y hay que cumplir y timbrar tarjeta. No sé si todavía en este mundo, en nuevo y en 2015 lo hacen, pero bueno, si es así, lo que sea. Pero que quede ahí, bueno. Nosotros no. Nosotros, de hecho, en mi oficina y en mi empresa, en hacer publicidad, no trabajamos mucho con horarios. Con horarios trabajaba, alguna parte de mi oficina porque hay que contestar teléfonos, porque tenemos que estar en tiempo real con el mundo. Pero lo más importante, lo más importante es cumplir con los proyectos que hemos agendado con anterioridad y en consenso con todo el equipo. Entonces, tenemos proyectos, tenemos clientes, nos sentamos con todo el equipo y decimos, bueno, este es el proyecto y ponemos fecha de deadline, que es lo más importante. Ok. El deadline es, digamos, el 20 o en 8 días, pero no quiere decir que ese día se haga el trabajo, quiere decir que esa es la fecha límite. ¿Cómo lo hacen? Como quieran. ¿Quieren llegar a las 11 de la mañana e irse a las 2? Ok, es un problema. Si el día que necesitamos el trabajo está bien hecho y está a tiempo, cero problemas. Es más importante trabajar por proyectos. Luego de una gran introducción a lo que es planeación, sigamos hablando con entrevistas. Entonces, bien lo dice Dora, en una agencia claramente no se trabaja con horarios. En una agencia, perdón, en una firma normalmente sí, pero ya estamos empezando a ser un poco más dinámicos y menos acartonados. Los trabajos en casa, los trabajos en casa que están. Pero tenés atención, hay que ir un poco más allá. Cuando a un empleado tú le haces esa pregunta, no por el hecho que sí tenga que cumplir un horario estricto, pero en una entrevista de trabajo tú preguntas esto y te dicen, no, qué pena, no puedo. Es una persona que no está apasionada con tu proyecto y tú necesitas personal apasionado con tu proyecto. Porque si tú no puedes tener gente, familia, como bien lo dice Dora, que esté comprometida con el objetivo de tu empresa, es una persona que no te va a servir. Es una persona que no va a dar de sí misma para poder cumplir con los objetivos del cargo y a su vez también va a ganar los objetivos empresariales. Por lo tanto, hoy en día, con todas las herramientas que tenemos de entrevistas, con todos los formularios que podemos llenar, para mí son valiosos, pero lo más importante en una entrevista desde mi punto es la actitud que se tenga frente al área donde se va a trabajar y la actitud que se tenga con el cargo. Totalmente de acuerdo. La pasión por lo que se quiere y pues en cada área habrán apasionados por su carrera porque uno contrata profesionales o expertos en su área y obviamente tienen que estar muy, muy apasionados para que trabajen con gusto y no trabajen solamente por el dinero que se les paga, sino por sacar adelante proyectos, por realizarse como profesionales y eso lleva otra cosa. Es el currículum, la hoja de vida. Hay personas y a mí me ha tocado que me llegan con una carpeta así de vuelta, con diplomas, sobre todo con todos los diplomas y también me ha pasado que al comienzo de hace muchos años yo me dejaba seducir por esto y resultaba que no funciona. No quiere decir que todos los que tengan diplomas no funcionen, no para nada. Pero ¿qué es importante cuando estamos seleccionando personal? Porque normalmente entrevistamos a muchas personas. Muéstrenme un proyecto que usted haya hecho con relación a este trabajo. Si es un profesional... Pero espera que te interrumpa porque es muy valioso lo que estás hablando. Escuchen muy bien ella cómo lo está haciendo. Muchas empresas, así no sean agencias, se podrían copiar de este modelo que para mí, lo estoy escuchando y me parece súper efectivo. Es que ¿qué más entrevista que ponernos a modelar? Sigue, por favor. No, ya me olvidó para que me contigo. No, no, sí, es que es muy valioso lo que estás hablando y me gustó resaltarlo. Es que estamos en un mundo donde los diplomas no son tan importantes. De hecho yo siempre he creído en eso, no sé dónde están mis diplomas, yo lo descubrí y por ahí deben estar, pero ni idea. Mis paredes no tienen diplomas, mis paredes tienen proyectos efectuados, proyectos exitosos y eso es lo que debemos tener y con eso es la gente que debemos trabajar. Si los estamos contratando para, a ver, para finanzas, para finanzas, deben tener algo hecho en finanzas, deben haber asesorado algo y mostrarle, mira, es que gracias a mi trabajo esta empresa, no sé, salió de la quiebra y te muestro cómo lo hice y tengo esto y esto y lo tengo en mi currículum, es lo que hice grandioso. En nuestro caso, pues hay proyectos de diseño, hay proyectos propios que tienen, ojalá si tienen emprendimientos, genial, porque es gente que va a estar con otra mentalidad, no con esa mentalidad de horarios, de a qué horas me voy, es que yo te trabajo a ti X tiempo y ese es el tiempo y por eso me pagas, porque eso realmente no funciona, sino que va a trabajar por proyectos. Entonces eso es súper, súper importante, ver qué es lo que han hecho, ver qué nos pueden aportar y qué realmente. Es el mejor diploma que pueden tener. Por ejemplo, en mi área, ya con los años que llevamos en la firma trabajando, nos hemos dado cuenta que en la operación, muchas veces una baja de vida o una persona que llegue de universidades de una excelente gama o un excelente nivel académico, operativamente no se sirve. Por lo tanto, dentro de los modelos y esquemas de entrevistas, hay que hablar con el área de recursos humanos y sobre todo ser muy específico en qué área va a trabajar la persona. Como te digo, en contabilidad nosotros hemos tenido una gran sorpresa, porque hay gente que trabaja o que ha estudiado en grandes universidades, que tú piensas que tienen un nivel de preparación excelente, una persona del SENA, en una entrevista de prueba, los vuelve a nicos. Entonces es bien importante tener en cuenta el qué va a hacer la persona y así mismo direccionar los canales de prueba en las entrevistas. No nos podemos equivocar. Las personas de análisis van para análisis y las personas de operación van para operación. Pero eso lo debe dar la entrevista. Yo les doy dos tips de entrevista. Uno, pregunten qué les apasiona. Ahí ustedes saben si están enfocados en el trabajo o no. La persona que dice no, en lo que sea, no, no sirve. En lo que sea no es nada. En lo que sea no es una pasión, no es algo en lo que uno quiere trabajar, en lo que quisiera estar todos los días. Alguien me decía alguna vez, yo quisiera trabajar en eso y yo pagaría porque me dejaran trabajar en esta área. Eso es una persona que uno quiere tener a su lado. No es fácil conseguirlos. Pero hay otra norma que también les quiero dejar. Es, y lo dice un experto muy, muy experto en empresas, es contrata lento, despide rápido. Sí, esa premisa la aprendí de ella y ya ha funcionado. Contrata lento es porque es preferible demorarse un poco, analizar muy bien, porque si no te demoras y contratas de afán, va a ser pérdida de tiempo, de dinero y en dos meses estás diciendo, no, esta persona no me sirvió. Pero ¿por qué no te sirvió si no la analizaste bien? Entonces gasten un poquito de tiempo analizando el personal que van a contratar y después de algún tiempo resulta que no les funcionó o cambiaron o lo que sea, pues despidenlo. Realmente, ese es cierto. El afecto y el amor aquí no funciona en una compañía. No funciona para el trabajo, no dio las normas que tenemos, pues cambiémoslo. Amorosamente, no, amorosamente. Podemos dar otras opciones de vida, pero no se encajó. Eso hay que tenerlo también muy, muy claro. En el área personal, en el área humana, es importante también que las personas sean positivas. Nada más terrible, yo he tenido también experiencias con personas que, ay, no, todo es malo, todo es terrible. No, ese negocio, eso no sale porque no, eso no se puede. Entonces, eso es muy contagioso, eso es malo, eso daña el ambiente. Personas positivas, que le aporten energía, que sea bueno llegar a la oficina, que sea rico, que diga, no, que dicha, ay, no les voy a trabajar. Pero eso es equipo. Y entre más equipo haya y entre más estén relacionados positivamente unos con otros, es mucho mejor el trabajo y mucho mejor los resultados. Quiero resaltar algo muy importante también en el momento de hacer la entrevista y es la actitud de liderazgo. Si tú no contratas personas con capacidad de liderar, con capacidad de invención, va a ser muy complicado que puedas avanzar. ¿Por qué? Porque hoy en día, desde la persona que está en la portería hasta la alta gerencia necesita ser líder. Entre más líderes tengas tú en tu equipo de trabajo, tu empresa avanza más rápido. Porque un líder sabe concatenarse con otros líderes. Su instinto es apoyar una estrategia. Su instinto es el poder dar soluciones. Y tú como gerente necesitas personal que te brinde soluciones. Hoy en día un empleado es bueno por lo que hace, por los resultados que tiene y por las estrategias que plantea para mejorar su cargo. Y tú tienes que tener en cuenta esos tips en el momento de entrevistar. Una empresa como la que nosotros manejamos, si no tuviera líderes, y lo digo por experiencia porque tuve empleados que no eran líderes, se congestionan fácil, no te aportan solución, se detienen ante un problema y desafortunadamente el mundo ha cambiado. Y necesitan más líderes corporativos para que las empresas puedan crecer. Eso nos lleva a un tip que no se lo vamos a decir hoy. Es cuando hablemos de emprendimiento empresarial y es cómo debemos nosotros afrontar el crecimiento de nuestra empresa con relación al personal que tenemos. Pero eso se lo contamos en nuestro próximo rescate empresarial. Por hoy les dejamos estos tips, piénsenlo bien, analicen cuando vayan a contratar. Es las personas con las que van a tener que contar todos los días, las que los van a apoyar. Entonces es súper importante analizar con quién vamos a trabajar, con quién vamos a estar hombro a hombro para sacar cada proyecto adelante. Nos vemos la próxima semana. Inquietudes y demás nos pueden escribir, digamos a nuestras empresas cada uno, la parte financiera, si tienen inquietudes financieras o la parte de marketing, que tu correo es como, Manuel. Gerencia, arroba, A-Y-M, asesorías, empresariales, punto com. Muy despacio para que quede totalmente claro. A-Y-M, asesorías, empresariales, punto com. O en Google, estamos también ranqueados gracias a agencias como la de ella, que colocan asesorías empresariales y estamos de primeras. Ok, genial. Igual Nacer Publicidad en agencias, publicidad en Bogotá. El correo nuestro es gerencia, arroba, nacerpublicidad, punto org. Nos vemos en una próxima semana en otro rescate empresarial. Chao. Gracias. Gracias.